Llevas tus sueños entre los dientes Morrer, gritar, salir de aquí, te asomas de puntillas sobre el porvenir Quieres ver caer las gotas del tiempo, resbalar por tu nariz Quieres saber qué hay detrás de mí, eres eléctrica, polérica, sin definir Y sé muy bien por qué me odias tanto, te pareces tanto a mí Llevo sentada sobre mi hombro la melancolía de saber que te irás Se te amontona la vida en los ojos, mientras yo me arrobo en cada beso que ella No me das, no me das Morrer, gritar, salir de aquí, te asomas de puntillas sobre el porvenir Quieres ver caer las gotas del tiempo, resbalar por tu nariz Quieres saber qué hay detrás de mí, eres eléctrica, polérica, sin definir Y sé muy bien por qué me odias tanto, te pareces tanto a mí Y aunque me apartes con la mirada, porque la vida viene a por ti No cerraré nunca la ventana por la que huyes hoy de mí Quieres poder gritar, salir de aquí, te asomas de puntillas sobre el porvenir Quieres ver caer las gotas del tiempo, resbalar por tu nariz Quieres saber qué hay detrás de mí, eres eléctrica, polérica, sin definir Y sé muy bien por qué me odias tanto, te pareces tanto a mí Quieres ver caer las gotas del tiempo, resbalar por tu nariz Quieres saber qué hay detrás de mí, eres eléctrica, polérica, sin definir